Estamos bien, y no solo es la aceptación hacia la autoridad, sino yo recojo y todos, 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 ¿se acuerdan cuando hablaban del mal humor de la gente? Que traía mal humor, decían. Pues no hay mal humor ahora, la gente está contenta, la mayoría del pueblo. Feliz, rejete bien. La mayoría, entonces sí hay algunos que están molestos, pero ahí van a ir poco a poco, cambiando, poco a poco, entendiendo. Y además, no vernos como enemigos a destruir, eso está mal. Si acaso, vernos como adversarios a vencer, no enemigos a destruir.